Sí, de acuerdo a eso tenemos ya una matriz en donde estamos verificando la situación y de acuerdo que tenemos un enfrentamiento entre dos grupos de la Cruz y la Inmaculada los cuales están generando un tema en el aspecto de venta de estupefacientes. De acuerdo a esto se han hecho unas operaciones importantes. El día de hoy estamos haciendo dos allanamientos en contra de esta operación donde se han vinculado estos habitantes de calle.